Saludos, soy Víctor Villegas y si bien sabemos que los mecanismos de transferencia de calor son tres, conducción, convección y radiación, en este video se hablará sobre los dos últimos. Empezando por la convección. Tenemos que este mecanismo de transmisión de calor se da puntualmente en líquidos y gases, es decir, fluidos. Pero, ¿por qué? Sabemos que en los sólidos su densidad tiende a mantenerse fija, pero los líquidos y gases, al aumentar de temperatura, disminuyen de densidad, provocando la ascensión. El hueco dejado por el fluido caliente lo ocupa el fluido más frío, es decir, el de mayor densidad. Y la manera en la cual se puede, de cierta forma, observar este fenómeno es mediante las corrientes de convección en pantalla. Pero bien, ¿qué tal si damos una definición un poco más técnica? Se podría decir que la convección se define como el calor transmitido en un líquido o en un gas como consecuencia del movimiento real de las partículas calentadas en su seno. Si este movimiento es debido al efecto de la gravitación en virtud de las diferencias de densidad, se llama convección natural. Por otro lado, en la convección forzada, el flujo del fluido o gas se mejora o se crea artificialmente. Los ventiladores son una forma común de forzar gases, mientras que las bombas se utilizan con frecuencia con fluidos. Es por esto que la convección forzada suele funcionar más rápidamente que la convección estándar. Ahora, ¿qué tal si pasamos a analizar algunas simulaciones? En esta ilustración tenemos de un lado un proceso de transferencia de calor por convección y del otro uno de transferencia de calor por conducción. ¿Podemos identificar cuál de ellos es cada uno? Bueno, de ser el caso, entonces la pregunta sería ¿por cuál de los dos métodos se conseguirá transferir energía de manera más rápida y eficiente? Entonces veamos qué ocurre. Básicamente, respondiendo a la primera pregunta, la transferencia de calor por convección en este caso se dio de manera más rápida. Sin embargo, esto no es realmente lo clave, sino más bien darnos cuenta de que en el caso de la conducción hay una superficie sólida que reemplaza al aire del lado izquierdo. Entonces, esta superficie realmente, si se trata de un material que tenga una conductividad térmica muy alta, podría hacer que la transferencia de calor sea un poco más rápida. Pero, asimismo, si en vez de aire tenemos otro fluido que de alguna manera permita que la transferencia de calor por convección se dé con mayor velocidad, seguiría siendo más rápido el método de convección. Por lo tanto, la primera y segunda pregunta tienen como respuesta depende. Depende de la conductividad térmica del material y del coeficiente de convección del fluido. Pero, obviamente, si nos mantenemos en el caso ideal en el que el área de transferencia de calor y la diferencia de temperaturas son iguales en ambos métodos de transferencia de calor. Ahora bien, ¿qué tal si comparamos también la convección natural con la convección forzada? Bueno, en la parte superior tenemos a un cuerpo a 50 grados Celsius y en la parte inferior también al mismo cuerpo, pero esta vez con un ventilador. Ahora, observamos corriendo el programa que, evidentemente, el ventilador permite hacer que la dirección del flujo de calor vaya directamente hacia el termómetro de la derecha. De modo que éste se caliente inmensurablemente más rápido que cuando el ventilador no está. Entonces, comprobamos que, como ya se mencionó, la convección forzada suele funcionar más rápidamente que la convección estándar. Pero, ¿usar ventiladores no es la única manera de hacer de la convección un proceso forzado? Un ejemplo simple de convección forzada sería derretir un cubo de hielo con agua tibia. Sí, lo escucharon bien. Derretir un cubo de hielo con agua tibia. Un cubo de hielo se derretirá naturalmente en un charco de agua tibia. La convección natural daría como resultado que el agua alrededor del cubo de hielo se enfríe y sea menos eficiente para derretir el cubo de hielo a medida que avance el proceso. Si se empujara agua tibia a través del cubo de hielo continuamente, el agua no se enfriaría y el cubo de hielo se derretiría mucho más rápido. Entonces, ¿por qué es importante saber sobre convección? ¿Realmente usamos en la vida cotidiana algo relacionado a la convección? Pues, la respuesta es un sí rotundo. Y entre uno de los tantos artefactos que usamos, uno muy popular hoy en día es el horno de convección o freidora de aire. La convección en estos hornos se refiere al proceso de calentamiento por aire. Un horno de convección utiliza los métodos tradicionales, pero añade un proceso donde el aire caliente es soplado a través del plato de cocción y ventilado nuevamente. Básicamente significa que la comida será cocinada con calor radiante y con el calor caliente que pasa sobre ella, lo que acelera el proceso de cocción, pero además ofrece otras ventajas, entre ellas que los alimentos tienden a cocinarse de manera más uniforme. De hecho, la cocción por convección es tan eficiente que se deberá comenzar por reducir la temperatura de las recetas, lo que ahorra energía y asegura que la comida se cocinará tal cual como se desea. Pero bueno, hay otras maneras también de las cuales podemos ver procesos de convección en la vida cotidiana y en esta tabla las podemos observar. La transferencia de calor por radiación no necesita el contacto de la fuente de calor con el objeto que se desea calentar. A diferencia de la conducción y convección, no precisa de materia para calentar. El calor es emitido por un cuerpo debido a su temperatura. Para este caso, podemos tomar como ejemplo el sol. El calor que nos llega del sol viaja por el espacio vacío y calienta la superficie de la tierra. Entre todas las energías renovables, es la energía solar la que más aprovecha la radiación. Pero en concreto, la energía solar térmica juega con estas formas de transferencia de calor. El asunto de la radiación térmica intrigó a la comunidad científica durante muchos años. La física estadística clásica que había logrado explicar un gran número de fenómenos macroscópicos era incapaz de predecir la distribución espectral de energía irradiada por un cuerpo, conocida experimentalmente. En 1900, Max Planck propuso su revolucionaria hipótesis cuántica, que postulaba que la emisión de energía electromagnética no era continua, sino que se realizaba en forma de muchos paquetes de energía discretos, llamados fotones. Esta sencilla premisa le permitió obtener una expresión para la potencia irradiada por un cuerpo negro, definido como un objeto que absorbe toda la energía que recibe sin reflejar nada. El grueso de la investigación actual en energía es el desarrollo de métodos y tecnologías más eficientes y baratas para transformar, transportar y almacenar la energía. En el caso concreto de la energía solar, las características radiativas de los materiales usados en los colectores son de una importancia capital en la mejora de su rendimiento. Los colectores absorben la energía del sol con lo que interesa que su absorptividad y por tanto emisividad sea máxima en la región del espectro electromagnético ocupada por la radiación solar. A su vez, el colector solar radia y pierde energía, con lo que interesa que su emisividad sea mínima en la región ocupada por su propio espectro. Mientras que el sol a 5000 Kelvin emite en el visible y ultravioleta, el colector solar con una temperatura de unos 200 a 300 grados Celsius emite en el infrarrojo. A partir de la simulación en pantalla, se puede ver que a medida que aumenta la temperatura, la longitud de onda máxima disminuye, ya que el cuerpo negro emite fotones de mayor frecuencia o energía. La distribución también se vuelve menos dispersa a temperaturas más altas, a medida que la energía radiada se enfoca más alrededor de la longitud de onda de máxima intensidad. La radiación es un campo amplio y actualmente sigue en investigación alrededor del mundo. Justamente hace unos años descubrieron el material que más calor intercambia por radiación. Científicos de la Universidad Autónoma de Madrid han descubierto que si se realiza una red periódica de agujeros en silicio dopado, es posible obtener la transferencia de calor radiativa más alta propuesta hasta la fecha. Estos resultados representan un avance hacia una gestión térmica mucho más eficiente en multitud de dispositivos. La transferencia de calor entre dos objetos se puede llevar a cabo por medio de tres mecanismos básicos, conducción, convección y radiación, como ya se había mencionado. El intercambio de calor por radiación es uno de los fenómenos más universales que existen, y es por ejemplo el que hace posible que el sol calienta la tierra. En los últimos años se ha descubierto que cuando dos objetos están muy próximos, la transferencia radiativa de calor puede aumentarse en órdenes de magnitud. Sin embargo, todavía no se conoce cuál es el límite máximo de energía que puede llegar a ser intercambiada por este mecanismo. Ahora, físicos del Centro de Investigación de Física de la Materia Condensada y FIMAC de la Universidad Autónoma de Madrid han mostrado que el silicio dopado periódicamente perforado intercambia más calor o radiación que ningún otro material propuesto hasta la fecha. Justamente en la figura en pantalla se muestran superficies de silicio dopado perforadas periódicamente y a distintas temperaturas, que intercambian energía por medio de radiación. Los autores emplearon el denominado formalismo de la matriz de scattering, que hasta ahora no había podido ser utilizado para abordar este problema debido a su lenta convergencia. Gracias a la correcta resolución de las ecuaciones de Maxwell, en el contexto de la radiación térmica, los investigadores lograron analizar el material, dando un paso más en el conocimiento de los límites de la radiación térmica. Además de ser importantes desde un punto de vista fundamental, estos resultados acercan el desarrollo de nuevas tecnologías térmicas, como las células termofotovolcaicas, la litografía térmica o el grabado magnético asistido por calor. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.